Amigos, aquí en Estilocracia no podemos tratar temas porque algunos son muy delicados y porque algunos de ustedes solo quieren ver temas relacionados al estilo y por eso hemos creado Infocracia Hoy les vamos a hablar de la llamada generación copo de nieve ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones son más sensibles? ¿A un grado que prohíben la libertad de expresión? ¿Creen que lo políticamente correcto se está llevando a niveles exagerados? Hablaremos de este tema en Infocracia con mi socio Juan Aldebarán Les dejo la liga y por favor no dejen de visitar el video y suscribirse al canal Haciéndolo ayudan a que el equipo de Estilocracia siga produciendo videos diariamente para ustedes Muchas gracias